El diseñador colombo venezolano Raúl Peñaranda, gran amigo de esta casa, presentó en la Semana de la Moda de Nueva York su nueva línea. A diferencia de su gama principal, compuesta en su mayoría por vestidos de gala, Raúl ha sido concebida para una audiencia más amplia con elementos juveniles y con piezas más asequibles. La presentación de Raúl tuvo lugar en el Pop Industrial Printers Alley de Manhattan. Allí estuve con mi camarógrafo y editor Josmar Chacón. Vean. Raúl, vigésima octava presentación consecutiva en la Semana de la Moda de Nueva York y esta vez con un proyecto que es muy importante para ti. Háblame acerca de Raúl. Bueno, Raúl es básicamente ese nene que por 10 años tuvo que esperar para que nuestra línea atelier diera la bienvenida, la pauta y poder tener hoy en día una segunda línea llamada Raúl, la cual es una línea más accesible y para una audiencia más amplia, donde el protagonista principal es un nombre que se llama Colombia, donde Colombia va a tener los estampados, va a tener la producción. Se va a diseñar en Manhattan, pero se va a producir en Colombia. Y yo creo que, te juro, Alfonso, que es un sueño hecho realidad porque siempre pensé, ¿cuándo es el momento de pasar la página de Raúl Peñaranda? Hoy tú estás conmigo cuando hice el primer capítulo y ahora en el segundo, que es Raúl, la Ready to Wear Collection. Espectacular. Además que estuvimos revisando, tras bambalinas, en el backstage, los elementos que componen esta colección y me llamó mucho la atención que los textiles que utilizas son amables con el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes? Para seguir con la temática de somos una marca de sostenibilidad con un corazón humilde, pues yo creo que mi granito al mundo es utilizar telas que son biodegradables, eco-knits, y que todo lo que utilizamos, inclusive las ink o las tintas, las tintas son hechas también de gem, que es algo natural. Entonces tratamos de dejar este mundo más bello de lo que lo encontramos. Me parece perfecto. Además, me gusta mucho lo que hay en términos de diseño de maquillaje peinado, porque todo va en un concepto que está muy de moda, ¿no? Claro. Bueno, el concepto es Barbie. El Barbie, porque yo digo Barbie, es ese nombre que, es esa chica que es astronauta, enfermera, profesora. Entonces para mí es solamente la celebración de ese ícono a través de las modelos de esta marca que es juvenil, playful, es younger. Entonces estoy contento de que por lo menos ese sea el look y ese sea el mensaje que queremos transmitir. También me llama mucho la atención que hayas escogido de este lugar y el tipo de presentación versus pasarela. Estamos acostumbrados a esas pasarelas en las que uno estaba sentado en medio de un lugar espectacular y las modelos pasaban cerquísima. Y hoy tenemos también un contacto muy cercano con tus modelos para apreciar bien texturas, diseños, cortes, ¿no? Sí, mira, estamos aquí en Printers Alley en Nueva York, que es básicamente la casa de esta segunda línea. Tú bien lo has dicho que yo decía, ¿cómo presento el segundo nené? Pero para que la gente se acuerde. Por supuesto, una pasarela lo ves y solamente ves el color de piel y el color de los ojos. Hoy puedes preguntarle cuál es tu horóscopo, qué te gusta, si te gustan los helados. Entonces para mí es eso de tener, ¿sabes qué? Algo donde tú puedas ver las telas, tocarlas, apreciar lo bueno y lo malo. Porque pienso que la belleza es subjetiva. Y hoy estoy tan contento porque no importa las críticas, lo di todo. Perdón. Y siempre es algo que me llena de mucha emoción. Yo sé y tú siempre le has puesto tu corazón, tu pasión. Y pues, no sé, siempre hablas con un cariño acerca de tu trabajo y de tus planes y de lo que has logrado. Y esas lágrimas que tienes en este momento son de alegría de que estás pleno, que se ha realizado y que este es un momento importante que habías esperado y que llega. Y qué alegría, te felicito de verdad. Mira, gracias. Y yo digo que más de poder pasar una página es decirle a todos aquellos que me están viendo que tienen un sueño. Diseñadores, cualquier soñador, de que si lo quieres, lo puedes hacer. Pero hay que trabajar mucho. Bastante. Y que hoy en día, te juro que es el comienzo de la faceta de Raúl Peñaranda. Y estoy agradecido, nervioso, quiero ir al baño, quiero vomitar, pero quiero comer. Entonces... Mil cosas, mil emociones. Exacto. Muchas gracias y mucha suerte con todo. Gracias a ustedes, los quiero Raúl Peñaranda para mucho rato. Claro que sí.